Otra información, en la localidad de Carmelo Peralta, en el departamento del Alto Paraguay, fue recapturado un policía a quien se le acusa de violencia intrafamiliar, el hombre a quien vemos en las imágenes. Marcio Rojas Silva fue acusado de golpear a su suegra, María Chamorro, y de disparar con su arma de fuego reglamentaria contra su cuñado, Julián Cuellar, quien no recibió el impacto gracias a la rápida acción de su padre. Un video, lo que estábamos viendo recién, filmado por un vecino, muestra el momento en que Marciano le tira la ropa y demás pertenencias a la calle. Rojas Silva, de 27 años, soporta desde el año 2010 cuatro sumarios y un proceso judicial por reducción. Tres uniformados de la tercera de Luque, que estaban de guardia en la noche del domingo pasado, cuando se dio la fuga, ya fueron sumariados. Gracias. 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 Gracias.